...ha podido comprobar de que uno de los miembros de la patrulla del GOPE que acudió y llegó originalmente a los hechos donde se produce la muerte del joven Catrillanca... ...que inicialmente había señalado que no tenía ni contaba con una cámara de vigilancia, sí la tenía. Sí tenía una cámara de vigilancia como correspondía al cumplimiento de su deber. Y que esa cámara de vigilancia, que se negó en su momento, sí existía. Y más grave aún, que la tarjeta de memoria de esa cámara de vigilancia la destruyó. Eso es inaceptable. Eso no lo vamos a tolerar. No vamos a tolerar ninguna acción que signifique transgredir la ley, transgredir las normas institucionales, transgredir los protocolos de acción de carabineros. Y ante los reveladores antecedentes de la decisión del gobierno, no se hizo esperar condenando la mentira en que incurrieron los exfuncionarios investigados. Se confirmó inmediatamente la baja y se aceptó la renuncia del prefecto de fuerzas especiales de la región, Iván Contreras, y la del jefe de orden y seguridad de la Araucanía, Mauro Victoriano Krebs. Este último será reemplazado por el general José Riquelme Herrera, quien se desempeñaba como jefe de la segunda zona de Antofagasta. Vamos a seguir monitoreando todo este complejo y polémico caso con respecto a la muerte de Camilo Catrillanca. Y más detalles y toda nuestra cobertura la tiene usted en nuestras diversas plataformas y también en nuestra edición central de Ahora Noticias. Buenas tardes.